Eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor. Vengo a ofrecerte, sí, Señor, toda mi vida. Vengo a ofrecerte, mi adoración. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Dile, hermano, dile al Señor, ofrécele a mi vida. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Santo eres tú, Señor, y digno de adorar, santo eres tú, Señor, y digno de adorar. Adoración. Recibe, Señor, recibe nuestra ofrenda. Te adoramos, Señor.